de la Comisión de Ingreso y Gasto Público pidieron cuentas a Fernando Zanabria, asesor jurídico del viceministerio del Ministerio de Educación, y a Carlos Rodríguez, asesor legal del Consejo Superior sobre los responsables de las pruebas FARO. Ante las constantes preguntas de los legisladores sobre quiénes fueron las personas que elaboraron y revisaron los cuestionarios de factores asociados a las pruebas FARO, ambos comparecientes no dijeron nombres ni apellidos y sólo indicaron que los responsables es el Departamento de Gestión y Evaluación de la Calidad. Ustedes pueden exponernos cuáles serían las implicaciones legales en que podrían incurrir los funcionarios que aprobaron o en su efecto no realizaron una supervisión adecuada, según las competencias que ellos tenían con respecto a la formulación y aplicación de este cuestionario de factores asociados, y agravando aún más el acto por el costo económico que se generó con todo este proceso, para unas pruebas que al final pues no tuvieron ningún efecto, y esto le costó al Estado costarricense un costo de dos mil cuatrocientos millones de colones, dos mil cuatrocientos millones de colones que pagamos todos nosotros. ¿Qué me pueden decir al respecto? Ok, va en atención a esa consulta, realmente sería una valoración subjetiva de mi parte indicar cuál es la sanción que van a aplicarse, si es que la misma es procedente para las personas implicadas en el presente caso, sí les puedo comentar que se está desarrollando a solicitud de las autoridades institucionales actuales el proceso de gestión disciplinaria y investigación previa correspondiente, que será la instancia que determine si corresponde o no alguna sanción a nivel disciplinario contra las personas implicadas. Otros legisladores cuestionaron sobre la responsabilidad que podría tener el Consejo Superior de Educación. ¿El Consejo Superior tiene responsabilidad en las pruebas FARC? ¿Es así o no? El Consejo Superior es el órgano que como director de la política educativa y de la enseñanza oficial aprobó la creación de las pruebas FARC. La creación de las pruebas FARC y como leíamos ahí, hay una serie de características que las definen, funciones, objetivos que buscan las pruebas FARC, así como los instrumentos de contexto. En ese proceso de creación de la normativa se obedece a un documento técnico elaborado que describe detalladamente lo que busca las pruebas estandarizadas, en este caso las pruebas FARC y el instrumento de contextos. Tiene responsabilidad en la creación de la prueba FARC, es el órgano que la aprueba, la define, sin embargo no es el órgano que le corresponde revisar. Los diputados aprobaron una moción para darle prórroga de 150 días hábiles a varios expedientes que se encuentran en la agenda de la comisión. La creación de las pruebas FARC, es el órgano que la se llama la creación de las pruebas FARC. Gracias por ver el video.